muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a terminar la misión cilla de la matanza vale vamos a terminar con esta gente con a ver que nos encontramos por aquí tenemos esto aquí y no hay viaje rápido por ningún lugar no me jodas loco bueno aquí sí salto aéreo vale vamos a hacerlo vamos a terminar con la matanza vamos a ver si se ve bien vale porque he tenido que hacer una reinstalación entera de obs porque con la nueva actualización de windows estaba haciendo un poco lo que le daba la gana así que para creer te veo pronto clara vale yo imagino ya yo imagino que ya esto estará medio listo vamos a darle cañita es ahí arriba tío no sé cómo voy a poder subir bien bueno por ahí por la izquierda creo que puedo no más lío no sé yo si por aquí voy a poder subir bueno si debería vale vamos a ver qué nos cuenta este qué quieres que haga rescata tratando de irse voy a rescatar a nada voy a rescatar tengo que ir a terminar y buscarlo estaba tratando de irse cuando el ejército me rompieron el aeropuerto vale vale lo mejor en que te metiste vamos vamos A ver, voy a romper. Vale, ¿y dónde va a estar Paolo, tío? Vamos a tirar el hecho, el supremo ahí. Uf, ¿y dónde va a estar, loco, en nota? ¿Dónde está el Paolo, tío? ¿Ahí arriba? No tengo ni idea, tío. ¿Dónde voy, bro? No tengo ni idea de dónde está, tío. Vale, es como una entrada adicional, tío. No sé dónde puede estar, tío. No tengo ni idea, tío. Ah, bueno, es que hay planta alta, tío. Tío, joder. Bueno, ya no lo mato ni de un tiro, tío. Venga, loco. ¿Es Ben B? Ah, no, no, no. Sí es Ben B, ¿no? ¿Es Ben B, bro? Ya no me deja hablar, tío. Wow, fue emocionante, ¿no? Me gustaría creer que estás aquí para ver a tu querido amigo Ben B. Pero ambos sabemos que buscas a Paolo. ¿Dónde está? Se supone que está en un vuelo a Miami en primera clase. Pero lo traicionaste. No, no, no. Esta fue una de esas raras sorpresas de la vida. Los soldados me estaban esperando a mí, Rojas. Así que hice un trato. Ahí fue cuando lo traicionaste. Negocié mi libertad y algunos sobornos. Pero no soy un desalmado. Te diré a dónde lo llevaron. Paolo está en un complejo en Barrial. Si le hicieron algo, vendré por ti. Si fuera tú, me apuraría a Rojas. O nada. Paolo no está en las mejores manos. Toca irse. Joder, tío. Bueno, pues nada. Vamos a ver dónde está Paolo. Puede haber varias opciones. Oye, bicho. ¿Quién es a Paolo? Eres la verdadera salvación de Yara. Cierra la boca por un segundo. Lo capturaron. Se lo llevaron a un maldito balneario. ¿Un balneario? ¿Qué quieres decir? ¿Está bien? Es un balneario elegante. Bicho, te llamaré cuando lo encuentres, ¿sí? Vale, no sé si va a ser aquí o no. ¿Por qué traerían a Paolo a un lugar así? Coño, cierra la boca. Muy bien. Con cuidado, Dani. Vale, con esto puedo matar a los dos. En la frente. Vale, y toca ir al otro. Shit. Estos son bombas, loco. What the fuck? Vamos a ver. Yo imagino ya que si encontremos a Paolo y se unirán a la libertad. No lo sé. ¿Está aquí? Joder, tío. Mira que fue la idea de ir directamente a esta, tío. Que tenía la mejor pinta. Hostia, qué cabrón. Hostia, qué cabrón. Amo estos teléfonos nuevos. Son delgados. El dolor es parte de tu preso. Eso lo aprendí de Castillo. Mira el divino. No estaría en este punto sin mis campamentos de parias. Los huérfanos como tú son los mejores sujetos de prueba. También los pobres o cualquiera al margen de la sociedad. 0.5 centímetros cúbicos de TG-240. Lo que llamas el veneno. Y está entrando por tus venas. El doctor lo ordenó. Y solo me resta. Buenos días, Dani. ¿Me extrañaron, tingaos? Vamos, cariñosas, a salvo. Estás conmigo. Me puso algo. Dios mío, me puso algo. Llévala con vacías. Rápido. Bien, bien. Me vemos allí. Joder, están muriendo todos, tío. Están muriendo todos, loco. No había poder, ¿no? ¿Y se ve ahí el doctor? What the fuck? Dani, tómate un momento y, por la ciencia, dime cómo te sientes. No eres real. A esas alturas, el TG-240 ha traspasado la barrera del cerebro. ¡Cállate! Tus neuronas están disparando aleatoriamente mientras se apagan. Tu subconsciente está ganando terreno. ¡Cierra la maldita boca! Solo te pido un favor. Deja tu cuerpo intacto para la autopsia. Qué bueno, tío. Esto recuerda a muchos otros juegos, ¿eh? Como... Como Half-Life o Fear, tío. Y eso, tío. Te importa un carajo, Libertad. O Castillo. Lo único que te gusta es disparar. ¡Lita! No. Esto no es real. No lo entiendes. Nunca debimos subirnos a ese bote, Dani. Me obligaste. Teníamos que irnos. Castillo nos estaba acorralando. No, Dani. Venían por ti. ¿Qué hace? No he estado con Clara, pero vine a la ciudad a despedirte. ¿Cómo ibas a verlo? Ocupaste mi lugar en libertad. Dejaste mi cuerpo pudriéndose en la playa. Levítate tú. Lo siento. Tenías que ser el suerte. ¿Qué te sientes? Oh, chaval. Esta parte es muy buena, ¿eh? ¿Pero por qué te choca, loco? ¿Qué mierda de autoconducción, tío? Me voy a chocar al final. Vaya conducción automática más mala, tío. Otro más. Todos los que han ido muriendo, tío. Es un hombre horrible. Taller de reparaciones resolver. Suena mucho mejor. ¿Alejo? ¿Sabes a qué no suena los huérfanos? A maldita lástima. Debería estar ahogándome en coños yanquis. No debías morir. Todo esto fue tan rápido. ¿De qué morir? Es lo único que dirás, Dani. Dejaste mi maldito cuerpo en esa azotea. ¿Dónde va, tío? ¿Dónde está yendo, loco? ¿Por qué no va, tío? ¿Por qué no hace bien el autocamino, tío? ¿Tú todavía podías ver? Viví lo suficiente para ver tu bolita y tú me abandonaban. ¿Pero dónde vas? Por favor, detente. Maldito suertudo. ¿Por qué tú vives mientras todos los demás mueren? Vete a la mierda. Es tu turno de morir. No sé qué está haciendo, tío. ¿Me puedo bajar del coche? Joder, me está agobiando esta parte, ¿eh? No debí dejarla, no debí dejarla. Fue el pinche, bebé. Nos delató. No, si no, antes no. Tenemos que morir juntos, recuerda. ¡Dani, ¿qué haces? ¡Dani! Escúchame, suelta el cuchillo. ¡Ay, Dios mío, Dani! Esta parte es muy buena, ¿eh? Esta parte es muy, muy buena. Bienvenido de vuelta, idiota. ¿Cómo está, Talia? Ambos tienen suerte de tener al mejor doctor de Yara. ¿Dónde está Paolo? Afuera. Está planeando la guerra. ¡Carajo! Si vuelven a herirte así, no voy a volver a salvarte. Ahora me va a tener que ir a por Bembe, tío. No me jodas, loco. No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Vale, tío, lo sabía. Buena suerte. A estas alturas, todos importan. Sabía, tío, que seguía. Que hacía falta más misiones, tío. Ah, qué mierda, tío. Está todo muy lejos. Está todo muy, muy lejos, tío, para ir volando, tío. Venga, pues nada. Vamos andando. A ver si cojo pronto por aquí un vehículo. Aquí hay una lancha, ¿no? Una moto acuática. A ver si por el agua llego pronto. Una moto se la podría quitar a alguien. Pues hija, ahora te buscas las habichuelas. A ver si no muero. Pero, ¿por qué no hace eso, tío? Abre el puto paracaídas. Cago en la leche, tío. Vaya, vaya tela, vaya mierda. Va a una partida. Claro que sí. Lo raro es que no te ha partido la cabeza. Venga, vamos. Venga, vamos. Se ha mirado el rancho, ¿vale? Bicho fue por Bembe, desapareció. Primero voy a echar un vistazo a la casa de bicho. No entiendo, tío. Bicho, bicho. Tome mierda, desquiciado. ¿Perdón? ¿Dónde estás? No está. A ver si dejó algo por aquí que sirva para seguirle el rastro. Vale. Así que, Bembe les compra. ¿Quién puede vivir así? Y la otra pista. ¿Qué? No acaban, tío. Las putas misiones, ¿eh? Voy a buscar a Bembe. Estúpido, come mierda. No te preocupes. Lo encontraré antes de que llegue demasiado lejos. Apúrate, Dani. He dicho que se va a lanzar a alguien como Bembe. Me la juego. ¿Me la dio puesto? Sí. Vale, vamos a ver. Tengo que buscar algo que me ayude a dar con Bembe. Ni idea, bro. ¿Qué? 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 maneras de muertes WTF vale, venga, vamos a hacer esa zona y no sé si dejarlo por aquí ya porque no terminan, no hay manera de terminar el procesamiento, sol de piña el procesamiento, sol de piña vale, vamos a ver que nos encontramos por aquí tiene que ser aquí abajo que hago ¿quién es un rehén? ¿y ahora que va contigo? vamos para arriba venga, luego dime algo dime, ¿viste por aquí a un chico que habla mucho? tiene el cabello como una piña sí, traía una pistola que agitó por todas partes me pidió que le dijera dónde vive mi comprador es un tipo llamado Bembé ¿y le dijiste? sí, y luego el chico salió corriendo ¿puedes decirme dónde vive Bembé? no sabe exactamente dónde vive pero está en Cruz del Salvador cerca de la frontera es todo lo que sé, lo juro déjame ir, por favor Paolo, sé dónde encontrar a Bembé y seguro que ahí estará bicho exacto, tranquilo Paolo vale, vamos Lio a ver si puedo hacer vale, vamos a tener que matar al final a Bembé, tío bueno, vamos a acabar con Bembé y yo imagino que... si no, no me lo explico ha ido a Villa de Bembé para plantarle cara y se va a liar, tío ha ido a Villa de Bembé para plantarle cara tal como lo escuché parece que Bembé se esconde en una vieja cabaña de esclavos en una plantación no creo que está aquí... no creo que está aquí escondido, tío no creo, ¿no? ah, pues mira, sí bicho, ¿qué carajo? sal de aquí, Dani le voy a volar la cabeza a este cabrón no lo harás ah, ¿no? ¿no crees que lo haré, eh? bicho, escúchame lo va a hacer ¿no creíste que si venías se arreglaría todo? pero no está funcionando, ¿no? ¿qué mierda sabes tú, eh? sé que no eres un asesino mira cómo tiemblas eres una rata asustada una peste un parásito sí tomas y no das nada a cambio bicho, no lo escuches así es, bicho eres un bicho chupasadre chupasadre wow, 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 wow no eres un bicho no eres un insecto ¿cuál es tu verdadero nombre? ¿quieres arreglarlo? aprieta el gatillo cierra la maldita boca ahora me llamo Paz sí, sí bien eres Paz tu nombre es Paz no eres bicho, eh no eres un insecto tu nombre es Paz y te necesito con nosotros eh qué chico tan duro pedazo de mierda al menos no les miento a mis amigos ya no importa pero intenté salvar a Paulo en serio Ok, ¿y ahora qué? Hola, Paolo. Dani, dime qué bicho está bien. Sí. Lo convencí de no hacer algo muy estúpido. Está conmocionado, pero está bien. ¡Ah, carajo! Gracias a Dios. ¿Y, Bembé? Sigue vivo. Y siendo un cingao. Coño. Esperaba escuchar otra cosa. Siempre existirá un Bembé, Paolo. Pero no hay muchos como bicho por aquí. Cuando bicho vuelva, al menos dile cómo te sientes, ¿sí? Me sería de mucha ayuda. Lo haré. Te lo prometo. Gracias, Dani. ¡Dani! ¿Dónde está mi paciente? Con vida. Gracias. Y ahora tengo otra cicatriz para enseñársela a mis amigos. Lo dices como broma, Dani. Pero las cicatrices en tu cabeza me preocupan. Mira, la situación es favorable por aquí. Talia tiene una infección y nos quedan pocos medicamentos. Creo que Castillo tiene algunos de sobra. Pensamos lo mismo. Pasa por los tres puntos de control en el camino al oeste de mi clínica. Rápido, Dani. La vida de Talia depende de eso. Oh, tío. No me jodas. Seguimos con misiones, tío. Pues nada, gente. Vamos a dejarlo por aquí porque creo que no se me arregla el problema del OBS, de la actualización de Windows 11. Y no quiero tampoco grabar vídeos de mierda. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Adiós.